Una de las preocupaciones en tiempos de pandemia y cuarentena es la salud mental. Por ello, Enlace Noticias buscó a una profesional de neuroeducación para entregar a la audiencia recomendaciones. Se trata de Luz Dari Cáceres, neuropsicóloga educativa. Sabemos que las emociones son muy importantes y sobre todo en esos momentos en los que estamos viviendo. Por algunas situaciones familiares que tienen que ver tanto por la economía o por el encierro se están viendo afectadas, generando así lo que es la depresión y la ansiedad. Para esto recomendamos tener algunas actividades en familia que puedan generar agrado y que puedan generar emociones positivas. Se recomienda también no estar tan expuestos a los noticieros, teniendo en cuenta que toda esta información nos genera más angustia. Una de las recomendaciones especiales tiene que ver con la atención con los menores de edad y para ello entrega TICS para mantener ocupada la mente de ellos. Para los niños también se recomienda realizar actividades, tener una rutina. Ahora que están estudiando en casa, pues obviamente van a tener un espacio y un momento para sus clases, pero también deben hacer otro tipo de actividades. Otra recomendación tiene que ver con el tiempo en el que puedan compartir en familia, realizar actividades agradables que les generen emociones positivas como cantar, bailar, realizar juegos de mesa, entre otros. También se recomienda tener una organización y una rutina en la casa en la que se puedan realizar diferentes actividades. Por último les recomiendo seguir nuestras redes sociales neuroeducación positivas, donde estaremos compartiendo más tips y algunas ideas para mejorar las emociones y tener obviamente emociones positivas en esta época de pandemia. Estas son algunas de las recomendaciones de Luzdari Cáceres, especialista en neuropsicología de la educación, recomendaciones para la salud mental en tiempos de COVID.